Ciudadanos, el cambio que funciona en Almería. Este es el tema que ha compartido el candidato de Ciudadanos por la provincia de Almería, Vicente García Egea, en la tradicional pegada de carteles que marca el inicio de la campaña electoral de cara al próximo 19 de junio. Pues la enfrentamos con la energía a tope, con unas ganas tremendas, con un orgullo impresionante de todo el trabajo que ha hecho Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía, sin ningún tipo de complejo y explicando nuestra hoja de servicio, que es, creo, una hoja de servicio de promesas cumplidas, en definitiva. Los liberales aseguran que son ambiciosos y no se conforman con lo que han conseguido hasta la fecha. Ciudadanos es el factor que va a determinar que continúe el cambio en Andalucía. Necesitamos otros cuatro años más de gestión de Ciudadanos en el gobierno de la Junta para asegurar todos los cambios que hemos iniciado y prolongarlos, aparte de añadir muchos otros proyectos que estamos en trámite. Por último, Vicente García ha manifestado también que quieren decirle a todos aquellos almerienses que confiaron en Ciudadanos que hay más motivos que nunca para seguir apostando por este proyecto de la sociedad civil limpio de corrupción.